hermano muy buenas tardes tengo las 5 de la tarde 57 minutos y bueno hoy día tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la reforma tiene como título la otra reforma la otra tesis olvidada de la reforma es un tema muy interesante muy importante que nos va a ayudar a entender en cuanto a lo que es y conocer la reforma protestante antes de iniciar vamos a hacer una oración pueden compartir el vídeo por favor en el grupo tema de hoy es la otra confesión reformada olvidada voy a explicar por qué es olvidada o tal vez desconocida para muchos entonces va a ser historia y teología va a ser historia y teología y yo creo que vamos a aprender mucho nosotros en esa noche entonces vamos a hacer una oración oremos padre celestial gracias por tu amor y tu misericordia que este momento señor esta hora sea de ayuda y de mucho de mucho beneficio y que lo que vamos a estudiar en cuanto a la historia de la reforma nos ayuda a entender cómo tú has estado trabajando durante estos siglos para que tu palabra se expanda muy bien entonces el tema es la olvidada ese es el tema de hoy y acá se refiere bueno vamos a empezar con la introducción en este mes de la reforma que es octubre generalmente se lee mucho acerca de martín lutero por ejemplo en mi página yo puse el mes de la reforma porque martín lutero tiene que ver generalmente el nombre más conocido a nivel mundial no sólo en el cristianismo pero en muchas otras partes también ok se conoce porque el 31 de octubre de 1517 él clavó sus 95 tesis en el castillo de la iglesia en wittenberg que es una ciudad en alemania donde él prácticamente iba a la iglesia y se conoce ese evento todos conocen católicos reformados protestantes hasta gobernantes saben no especialmente en alemania donde él nació no lutero protestó contra la práctica de la venta de indulgencias por el monje dominicano johan tetzel que esa indulgencia eran digamos ellos vendían no documentos en donde si usted ponía dinero en un cofre que tenía de madera grande entonces él le daba un documento firmado por el papa en donde perdonaba sus pecados y también los pecados futuros de sus familiares que habían muerto ok prácticamente la salvación estaba basado en el dinero totalmente una herejía y eso llegó a los oídos de lutero y lutero protesta en reacción a eso entonces se le escriben 95 tesis que son 95 protestas declaraciones en contra de la venta de indulgencias lo estoy poniendo en mi página 5 en 5 y que prácticamente llega ese es el inicio de la reforma protestante ¿por qué? porque lo que lutero quería solamente reformar se extiende en toda Europa cambia la política la economía o sea hay un cambio increíble entonces eso se conoce en todas partes sin embargo lo que no se sabe es que lutero no fue el único que escribió tesis o reflexiones teológicas protestando contra el papado en forma de tesis él no fue el único ya hubo otro teólogo y en Europa también en Suiza llamado Ulrich Zwingli Z W W W I N G L I Ulrich su nombre U L R I C H Ulrich Zwingli él nació en 1484 murió en 1531 pero en 1523 que también era un monje católico él presenta no en su ciudad en su ciudad en Zürich en Suiza 67 artículos mire 67 artículos son 8 años después que Lutero clava sus 95 tesis recuerda Lutero lo hizo 1517 en Alemania él escribe 8 años después 1523 67 tesis se podría decir pero a diferencia de Lutero lo que escribió Ulrich Zwingli tiene más amplitud teológica es más inclusive evangélico que el de Lutero recuerde que la palabra evangélico que se conoce ahora no es el mismo significado que se conoce o se conocía antes la palabra evangélico en el tiempo de la reforma era generalmente se refería a reformados que creían en los sacramentos cena del señor y bautismo y creían también que el bautismo se aplicaba a los niños bautismo infantil eso es el verdadero evangélico el evangelicalismo que se que se conoce hoy no es el de la reforma el evangelicalismo es el de Estados Unidos si un amigo evangélico me está escuchando y es evangélico de cualquier secta evangélica que hay en México Centro y Sudamérica sepa que no viene de la reforma ese evangelicalismo viene de los Estados Unidos y el evangelicalismo de Estados Unidos no es reformado no tiene nada que ver porque ellos rechazan los sacramentos y rechazan el bautismo de infantes pero el verdadero evangélico o evangelicalismo es el de la reforma ¿por qué lo llamaba evangélico? porque eso era una forma de que los reformadores estaban trayendo a luz el evangelio como la única autoridad de fe nada más que esté en la Biblia y eso lo vamos a ver en un momento entonces esta otra tesis reformada no se conoce muchos no han ni siquiera escuchado hablar de esto se habla poco y si alguien lo escuchó se olvidó así que es muy importante que tengamos en cuenta de esto 1523 hay otro reformador en Suiza que también presenta sus tesis 67 tesis y voy a bueno no voy a leer las 67 pero voy a leer parte de eso para que se den cuenta por qué es diferente al de Lutero y por qué tiene más contenido teológico y créame ya desde ese entonces yo diría que esto fue el primer documento en donde se sintetiza la fe verdaderamente reformada Ulrich Swingley nació en el cantón de Saint-Gol en Suiza ¿qué es cantón? cantón se llamaba a ciudades independientes en una región o sea Suiza digamos tenía varios estados o provincias pero cada provincia era una nación que tenía sus leyes eso se llama cantón entonces él nació en un cantón llamado Saint-Gol en Suiza un año después del nacimiento de Lutero o sea porque él nació en 1500 en 1484 Lutero nació en 1483 prácticamente contemporáneo de Lutero tenía una sólida formación universitaria era una persona muy educada Swingley se vinculó con el humanismo ¿no? se vinculó con el humanismo estudió el Nuevo Testamento en griego de la edición de Erasmo de Rotterdam también leyó el Antiguo Testamento en hebreo o sea era una persona altamente educada en 1519 llegó a Zurich allí dejó las lecciones asignadas de la iglesia y comenzó a predicar a través del Evangelio de Mateo comenzó a enseñar el Evangelio de Mateo de una forma exegética texto por texto texto por texto o sea a la gente le daba la palabra de Dios el efecto fue maravilloso el resultado fue increíble el concilio de la ciudad de Zurich llegó a un punto en que estuvo dispuesto a considerar la posibilidad de revisar el culto de la ciudad basándose solamente en lo que las escrituras realmente enseñan en contraposición a lo que Roma enseña porque recuerden en ese momento Roma en esa parte de Suiza era fuerte pero cuando Zwingli comienza a enseñar el Evangelio desde el griego entonces las cosas comenzaron a cambiar el concilio de la ciudad el magistrado comenzó a considerar bueno si hay cambios hay que hacerlo esto es muy importante que se tenga en cuenta esto es historia porque usted tiene que saber de donde viene la reforma bueno la reforma no se creó de la nada como arte de magia eso tiene una razón histórica ok el papa de ese tiempo exigió que Zurich expulsara a Zwingli dijo no este hombre hay que expulsarlo así como se opusieron a Lutero pero increíblemente el sacerdote del pueblo convenció a las autoridades de la ciudad para que se le permitiera celebrar una disputa pública que quiere decir eso o sea un debate abierto para escuchar que es lo que está diciendo Zwingli el 27 de enero de 1523 fíjese 1523 unos años que son 17, 18, 9, 20, 21, 22, 23 unos 6 años después de que Lutero clava sus 95 tesis Zwingli se presenta ante el concilio de Zurich ante los magistrados habían más de 600 participantes autoridades civiles dignatarios de la ciudad y religiosos oiga son 600 esto es serio ok para se den cuenta de la seriedad de esto entonces que lo que sucede ante 600 personas dignatarios magistrados Zwingli trae sus 67 tesis son declaraciones breves eso lo voy a leer un momento pero directas que resumieron el evangelio y enumeraron algunas reformas de la iglesia que van a derivarse en base a eso la tesis ¿cuál es la tesis central? porque la pregunta era ¿qué es lo que estás enseñando Zwingli? en una sola frase dinos bueno fue más de una frase pero esto sintetiza el resumen y la sustancia del evangelio así dice Zwingli es que nuestro Señor Jesucristo el verdadero Hijo de Dios nos ha dado a conocer la voluntad de su Padre celestial con su impecabilidad nos liberó de la muerte y nos reconcilió a nosotros con Dios es increíble esto es increíble esto es puro evangelio nunca antes se había escuchado esto esto es necesario escuchar a los amigos evangélicos que no conocen nada de la reforma yo les invito a los amigos evangélicos a que consideren que la razón por la cual la reforma existe es para dar una respuesta a Roma a la teología romana de lo que es el verdadero evangelio y les invito también a los amigos evangélicos y pentecostales que no conocen la reforma a que conozcan la reforma escuchen esto van a aprender bastante eso es cierto historia recuerde que el evangelio no fue inventado por nadie tiene un lugar un espacio un tiempo en la vida eso se llama historia crean que de esto usted va a aprender mucho ¿cuáles son los 67 artículos de Zwingli? voy a enumerar algunos los artículos y opiniones esto es lo que dice Zwingli que yo confieso haber predicado en la digna ciudad de Zurich en Suiza está basado según las escrituras se llaman inspiradas por Dios escuche bien esto yo me ofrezco a proteger y a conquistar con dichos artículos y si hay algo donde yo no he entendido correctamente de las escrituras yo me permito a mí mismo que se me enseñe de la mejor forma siempre y cuando parta de las escrituras ahora vamos a entrar voy a enumerar algunas voy a leer usted mismo se va a dar cuenta y va a sacar su conclusión de que esta 67 tesis prácticamente es el evangelio y me sorprende a mí porque estamos hablando de 1523 Zwingli fue un gran teólogo lamentablemente él murió a una temprana edad ¿no? cuando estaba haciendo una batalla justamente por una batalla religiosa lo mataron ¿no? lamentablemente de otra forma él tal vez hubiera contribuido aún más a la causa de la reforma pero veamos está dividido en como dice aquí 19 encabezamientos 19 encabezamientos el primer encabezamiento se llama el evangelio cristo y la iglesia el evangelio cristo y la iglesia esto tiene 16 introducciones voy a leer algunas porque hay más de todas maneras yo tengo ya en mi blog las 67 tesis usted lo puede ver ¿no? y también al mismo tiempo está en PDF número 1 todos los que dicen que el evangelio es inválido sin la confirmación de la iglesia hierran y blasfeman contra Dios el evangelio se basa en la autoridad divina más que la humana esto es un golpe a Roma esto es un golpe directo a la cabeza de Roma como dicen ahí en México le dio en la torre al papa ¿por qué? porque el papa decía que los magistrados solamente tienen la autoridad de predicar el evangelio y si alguien predica el evangelio sin la autoridad papal no es válido Swingley 1523 sacerdote ordenado educado en la mejor universidad dice el que dice que el evangelio es inválido solo porque no viene con la confirmación de la iglesia iglesia católica romana o sea el papa están blasfemando contra Dios esto es tremendo esto es una declaración tremenda directa directa ok número dos el resumen y la sustancia del evangelio es que nuestro señor Jesucristo el verdadero hijo de Dios nos ha dado a conocer la voluntad de su padre celestial nos ha liberado de la muerte eterna y nos ha reconciliado con Dios a través de su inocencia o sea que él estuvo sin pecado entonces pone aquí textos romanos 5 10 colosenses 1 13 14 1 Pedro 1 y 8 y 9 no lo voy a leer por el tiempo pero voy a leer las tesis número 3 por lo tanto Cristo es el único camino a la salvación de todos los que fueron los que son ahora o los que serán oiga esto es tremendo directamente evangelio Roma no tiene nada que ver oración a los santos no tiene nada que ver y esto es 1523 él fue el que introdujo la reforma suiza Lutero lo había hecho en Alemania 1517 ahora es suiza esto es mucho antes que Calvino aparezca en 1535 ¿no? unos 11 años después en Ginebra suiza ahí mismo o sea para el tiempo que Calvino entra unos 100 años después ya Swingley a través de él la reforma se había expendido en toda Suiza o sea Calvino muchos dicen bueno sin Calvino no hubiera habido reforma en Suiza en Ginebra sí ya lo hizo Swingley cuando entra Calvino ya la reforma estaba en Suiza cuando entremos al tema de Calvino vamos a ver entonces cómo se desarrolla eso pero Swingley es el que trae el evangelio reformado a Suiza 1523 eso nunca se olvide si alguien la pregunta le dice a usted oiga si Lutero lo trajo en Alemania ¿quién trajo el evangelio a Siza? usted ya sabe anótelo 1523 Ulrich Swingley esto es la reforma usted tiene que saber esto si usted es reformado presbiteriano usted tiene que saber su historia claro los amigos que nos están escuchando pentecostales o evangélicos esto es historia ustedes también tienen que aprender esto si usted tiene que aprender esto porque el evangelio no apareció en los Estados Unidos de donde viene el evangelicalismo americano esto viene ya de más antes la reforma hace que el evangelio traiga a todas las partes empiece en Europa sigamos voy a estar no voy a seguir en orden porque es mucho pero vuelvo a repetir está en mi blog para que usted lo lea número 5 por lo tanto todos los que se consideran o los que consideran que otras enseñanzas son iguales o superiores al evangelio hierran y no saben que es el evangelio interesante ¿por qué dice eso Swingley? porque recuerde que el papa usaba mucho las encíclicas los padres de la iglesia tradiciones de hombres entonces ellos decían bueno es igual a las escrituras inclusive tal vez mucho mejor Swingley va directo al grado él dice no aquellos que dicen que hay otras enseñanzas mejor o iguales al evangelio no saben el evangelio punto directo como quien dice en la torre a los papas y a los cardenales número 8 como resultado todos los que habitan en la cabeza que es Cristo son miembros son hijos de Dios y esta es la iglesia o comunión de los santos la esposa de Cristo la eclesía católica universal no se refiere a la iglesia romana sino a la iglesia en su totalidad ¿no? o sea los que los que habitan en Cristo son hijos de Dios y miembros de la verdadera iglesia 11 así vemos en las llamadas ordenanzas clericales en referencia a su esplendor riquezas clases títulos y leyes como causa de toda locura porque no concuerdan con la cabeza que es Cristo o sea ¿qué es lo que está diciendo en la parte 11? está diciendo que dentro del papado ¿no? todas sus ordenanzas clericales todo su esplendor su riqueza su clase títulos leyes es locura no sirve absolutamente para nada porque no están de acuerdo con Cristo que es la cabeza verdadera número 14 por tanto todo el pueblo cristiano dice hará todo lo posible porque el evangelio de Cristo sea predicado por igual en todas partes por igual en todas partes quiere decir que no tiene jurisdicción como ponían los el papado el papado tenía control de la conciencia de los hombres por siglos la gente vivía ignorancia la gente vivía en superstición 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 miedo temor recuerde que en el tiempo de Lutero en esa edad inclusive hasta ahora existe pero ahí era más tenían como le puedo decir un ejemplo tenían así y decía que estaba ahí una parte del cabello de la Virgen María entonces la gente iba y se quedaba mirando mira así literalmente el cabello de la Virgen María se quedaba mirando por horas tal vez que se imaginarían mirando el cabello y le ponían velas va a ser milagro hay que rezar al mechón de cabello de la Virgen María porque pues es de la Virgen su cabello había por ejemplo maderas según ellos de la cruz donde murió Jesucristo mira madera el clavo mira uno de sus clavos de los pies mira ahí está y la gente no la gente iba y pasaba horas mirando el clavo decía ya es hora de ir a la casa decía no déjame mirar el clavo que atravesó el pie de Jesús no la gente se quedaba o tal vez parte de la sandalia de San Pedro también se quedaban mirando pero mira o sea esas reliquias existían en la media la gente estaba lleno de superstición ¿no? por eso dice en la parte 16 número 16 de la tesis en el evangelio de Cristo se aprende que las doctrinas y tradiciones humanas no ayudan para salvación directo directo Swingley estaba destruyendo siglos de doctrina papista ahora cuando digo papista no de papa de comer a los niños sino de doctrina papal de doctrina del papa de lo que enseñaban ellos porque el pueblo era ignorante o sea el pueblo es ignorante allí era más Europa era ignorante claro en el ignorante que va a discutir el ignorante que va a refutar si no conoce absolutamente nada la reforma con Lutero con Lutero y con la invención de la imprenta puso en las manos del pueblo alemán y de toda Europa las escrituras las escrituras y y la gente comenzó a leer cómo comenzó a leer la gente a ser alfabeta y no analfabeta con las escrituras ellos comenzaron a leer aprender a leer entendieron y se dieron cuenta de que oh no 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 la cabeza es Cristo no el que está sentado allá por eso digo la reforma no solamente trajo un cambio religioso le quitó el poder político al papado resquebajó el sacro imperio romano dividió Europa para siempre no solamente religiosamente sino geopolíticamente y eso lo saben todos una vez cuando en mis primeros años cuando comencé a estudiar el evangelio porque en un tiempo yo fui ateo cuando el Señor en su gracia me trajo y estudiaba la Biblia tenía amigos todavía que eran ateos marxistas y uno de ellos recuerdo me dijo y si si me dijo porque había un proyecto de alfabetizar a los pobres en una de las regiones muy pobres en Perú y yo estaba ahí y yo le digo me preguntas ¿fasas seguir con esto? yo le digo sí voy a seguir porque quiero enseñar a la gente a leer quiero que la gente salga de la ignorancia quiero que sean alfabetos no analfabetos y uno de ellos me dijo bueno le digo sí que bien me diste te necesitamos y me dijo así porque una vez que tú le enseñas a leer nosotros le vamos a enseñar a leer pero los libros de Carlos Marx así me dijo descaradamente el comunista yo ya era cristiano yo había salido de allí y yo le dije ¿tú crees que voy a permitir que aquellos que van a salir del analfabetismo para que aprendan a leer volver otra vez al analfabetismo y embrutecimiento con los libros que tú le vas a dar? me vas a hacer trabajar doble porque no solamente le voy a enseñar a leer sino le voy a enseñar a rechazar las mentiras del marxismo entonces eso me quedó en la memoria grabado porque ellos sabían muy bien de que el ignorante es ignorante hasta que aprende a leer pero si una vez aprendió a leer lee literatura que le va a mantener en embrutecimiento como los marxistas ateos y comunistas parásitos de la sociedad entonces se hace más difícil porque de nada vale que aprendan a leer si van a leer basura ideológica porque eso es lo que es referente al papa dice así cristo es el único sumo sacerdote eterno eso es revolución en 1523 de lo que se sigue de aquellos que se que se han llamado a sí mismos sumo sacerdotes se han opuesto y rechazado el honor y el poder de cristo esto es un golpe directo al corazón del papado el que se autopone como obispo como el papa y los demás rechazan el poder de cristo interesante referente a la misa dice cristo se sacrificó solamente a sí mismo una sola vez en la cruz es un sacrificio eterno mire es un sacrificio cierto válido por los pecados de los creyentes por tanto la misa no es un sacrificio y la salvación y la seguridad de la salvación está en cristo 19 cristo es el único mediador entre dios y los hombres esto es otro golpe directo ahora para este momento ahora entiende por qué el papa de ese tiempo creo que fue el papa león 10 vamos a ver a ver porque esto fue escrito en 1500 no no fue el papa porque el papa dice aquí terminó fue el papa adrián sexto el papa león 10 fue el papa de lutero pero el papa de swing fue el papa adrián no su nombre adrián florence bollens 1523 es justamente puesto como papa de la iglesia católica romana era holandés era holandés pero terminó su no duró mucho duró meses parece que lo mataron porque esa era la forma como roma sucedía a los papas lo mataban el que sigue fue clemente séptimo de la familia famosa italiana de los medici era gobernador de los estados papales hasta 1534 para el tiempo ya cuando calvino comenzó a entrar calvino conoció realmente a clemente séptimo él entró justamente cuando la reforma estaba en su pleno apogeo y dice justamente aquí que él tomó el liderazgo de la iglesia en un tiempo de crisis religiosa y política por la reforma protestante o sea clemente estaba enojadísimo porque los protestantes estaban que que se aumentaban y se multiplicaban en Alemania en Francia en Ginebra en Zurich en Basilea en todas partes de 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 Europa en Inglaterra o sea la reforma estaba corriendo como ríos de agua viva como un tren en marcha sin parar ya no había forma de parar la reforma y esto mucho antes de Juan Calvino sobre la intercesión de los santos versículo 21 dice cuando oramos los unos por los otros en la tierra lo hacemos de tal manera que creemos que todas las cosas nos son dadas solo 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 a través de Cristo 1523 imagina todo el pueblo en Suiza católico que escuchaba la gente ignorante que escuchaba el evangelio en su propia lengua oiga la gente vivía en miedo que vamos a orar a este patrón de la gente santo santos 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 patricio que más santo domingo san el euterio santa ana todos los santos sabidas y por haber que cuidado que te va a castigar que vamos a ir a la iglesia para rezar al manto de san mateo porque está el manto de san mateo una reliquia y todos se quedaban mirando la reliquia de san mateo pero mire esa reliquia increíble la gente por horas mirando porque en su mente decían eso es del tiempo de los apóstoles y la gente ignorante literalmente la Europa estaba en una ignorancia total comenzó a ver la luz cuando predicaban el evangelio en su idioma original se imagina lo que una persona sentía cuando le decían solamente a través de Cristo vas a Dios no tienes que postrarte ante ninguna imagen solamente en Cristo vas a Dios con Cristo ora a Él nada más no estatua no velas no reliquia no tienes que ir a ver ningún clavo de los pies de Jesús ni los cabellos de la Virgen María nada de esas cosas es más es mentira no es de ellos libertad cristiana ningún cristiano está obligado a hacer aquellas cosas que Dios no ha decretado oh ese está mejor todavía ningún cristiano escuche bien está obligado a hacer aquellas cosas que Dios no ha decretado por lo tanto uno puede comer todos los alimentos en todo momento de lo cual se aprende que el decreto sobre el queso y la mantequilla es una estafa romana porque el tiempo de los ayunos viernes santo que viernes santo no se come carne hasta ahorita piensa la gente eso ignorancia 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 son decretos de hombres y no hay que obedecer porque no viene de Dios el queso y la mantequilla no porque dice que viene de animal por lo tanto no hay que comer y había la superstición que si uno comía el queso y la leche de la vaca en el tiempo de viernes santo y todo eso está comiendo y tomando la leche de la Virgen María y eso es pecado como uno va a tomar la leche de la Virgen María que se ha creído uno no 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 hay que hacer eso Swingley dice eso es mentira eso es mentira uno es libre de comer nada es más desagradable 26 para Dios que la hipocresía por lo tanto aprendamos que todo lo que se hace entre los hombres es pura hipocresía y extravagancia capuchas que es una capucha algo que se cubre aquí insignias placas todo eso bajo para la condena uno no tiene que ponerse capuchas porque los monjes se ponían así han visto el monje así con su insignia no su placa eso no sirve decía ahora entiendo por qué le odiaban a a Swingley Swingley tenía razón hasta donde yo veo oiga es cierto no esto es cierto sacerdotes que no se casan en el tiempo de la edad media en el tiempo de Lutero era común que en las parroquias católicas en los pueblos en Europa donde había un sacerdote el sacerdote mucha gente dice bueno pero pobre sacerdote vive solo no el sacerdote en la parte de atrás tenía sus concubinas y escuche lo que dije plural concubinas no una concubinas es ese ese plural de ahí viene el dicho el hijo del cura no no sé si se han dicho pero allá en Perú dice y ese muchacho quién será será hijo del cura o sea es un dicho pero de dónde viene ese dicho ese viene porque las concubinas se embarazaban de los curas y claro el cura no le podía dar el nombre y conocía a un niño y decía ¿quién es el papá? o el hijo del cura o sea en realidad era así los curas tenían en la parroquia sus concubinas entonces eso era conocido o sea no era secreto era conocido ok Swingley dice todos los que son conocidos como clérigos pecan cuando no se protegen a sí mismos mediante el matrimonio después de haber tomado conciencia de que Dios no les ha capacitado para permanecer castos 99.9% no eran castos o sea el papa tenía su hijo no 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 tenía hijo el papa tenía hijos plural hijos tenía sobrinos tenía primos y a ellos les ponían como tú vas a ser cardenal hijo si papá le decía papá porque era el papá pero también le decía papá porque era el papa o sea dos veces papa tú vas a ser el cardenal de ahí de ese pueblo pues ya saben cuántos papás fueron hijos de otros papás y que fueron papás tengo aquí un documento un libro que se llama los vicarios de Cristo escrito escrito por un ex jesuita llamado Peter de la Rosa oiga la cantidad y esto es no es que lo inventó no aquí están aquí tengo todo la bibliografía 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 100 167 bibliografía 167 fuentes fuentes y no de protestantes y no católicos romanos de historia donde él enumera todo 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 lo que hicieron los papás me pasaría horas y semanas explicando cada uno de eso con su fuente para que no digan oh usted lo inventó no no eso está en la historia que no lo enseñen y no lo conocen es diferente pero esto está documentado documentado propiedad obtenida ilegalmente los bienes adquiridos por medios injustos no se entregarán a templos monasterios catedrales clérigos o monjas sino a los pobres y necesitados si no pueden ser devueltos al propietario legal ahora que quiere decir eso el sacro imperio romano recuerden lo que digo sacro sacro o el sagrado el santo imperio romano como lo dice tenía poder sobre la vida y las propiedades de los europeos sí sobre la vida y las propiedades de los europeos aquí tengo algo quisiera leerles para que se den cuenta el poder que tenía la iglesia católica romana y la razón por la cual la gente estaba totalmente hastiada y por qué apoyaron a Lutero inclusive aquellos que no querían ser protestantes dónde está esto a ver tiene que ver con el poder papal ok aquí dice muchos países escuchen bien durante la época del año de Mediatiempo Lutero Alemania uno de ellos estaban todos bajo el impacto de los abusos papales económicamente sufrían todos los países europeos de altos impuestos altos impuestos impuestos es robo ok es lo que hacen hoy en día los socialistas los impuestos según ellos los buenistas para dar a los pobres o sea te quitan a ti a mí altos impuestos para según ellos que bueno yo ayudo al pobre no, no ayudan al pobre bueno los altos impuestos existía en el tiempo también del saco del imperio romano ellos tenían que pagar cada país tenía que pagar al papa lo que se llama impuesto anual que era prácticamente parte del ingreso de lo que uno hace de su trabajo los diezmos se imponían para toda clase de beneficios por ejemplo cuando se hicieron las cruzadas quien va a pagar ese proyecto el pueblo le ponían altos impuestos nadie podía decir que no si tú trabajabas por ejemplo te hacías mil pesos al mes te sacaban unos 700 pesos pobre de ti si decías que no pobre de ti te quedabas con 300 nadie podía hacer nada esa es la razón por la cual muchos clérigos se hicieron ricos amasaron gran fortuna robando a los ciudadanos europeos los clérigos estaban inmunes a cualquier persecución legal por ejemplo si un obispo asesinaba a alguien y lo cual era común los obispos asesinaban él podía salir libre pagando cierta cantidad de dinero el más espeluznante crimen tenía un precio con tal de pagar ya estabas libre cualquier magistrado que tratara de evitar esto era prácticamente excomunicado en otras palabras perdía el derecho de ser ciudadano y de ser considerado un hombre las posiciones de la iglesia según ellos según el papado pertenecían de una manera inalienable o sea que nadie podía oponerse las posiciones de la iglesia que robaba al pueblo robaba voy a volverlo a decir que robaba al pueblo pertenecían al papado en cada país la iglesia tenía cantidad de riqueza en Alemania en Alemania donde estaba Lutero se estimaba la mitad del ingreso bruto de Alemania la mitad escuchen hermanos escuchen escuchen la mitad pertenecía al papa como la ve y estaban exentos de todo tipo de impuestos y obligaciones como la defensa nacional oiga usted trabaja se hace mil al mes un ejemplo esos mil le cubre su casa alimento teléfono un ejemplo pero viene el sistema económico papal con sus impuestos y le quita el seiscientos pesos de los mil pesos yo le pregunto a usted ¿cómo lo llama usted eso? ¿cómo lo llama usted eso? por eso que Swingley decía los bienes adquiridos por medios injustos no se entregarán a los templos medios injustos ni a monasterios ni a catedrales ni a monjas ni a nadie sino a los pobres y necesitados lo cual era la gran mayoría de lo contrario que se devuelva al propietario legal o sea la iglesia muchos dicen hermano ¿y cómo se hizo de riqueza el Vaticano? bueno no se ganó la lotería ¿sabes lo que es esto? robar robo 37 y 38 todos los cristianos deben obediencia al Estado sin excepción a menos que escuche bien a menos que el Estado ordene lo que es contrario a Dios o sea el protestante cristiano no es revolucionario no que voy a salir a protestar que voy a gritar y romper no, no hacemos eso nosotros obedecemos la ley siempre y cuando siempre y cuando el Estado ordene lo que es lo que no es contrario a Dios porque si una ordenanza es contrario a Dios no lo vamos a obedecer somos pacíficos pero no tontos no nos gusta pelear pero sabemos lo que es justo y lo que es injusto sabemos quién es ladrón y sabemos quién no es ladrón al ladrón no se le obedece porque va en contra de Dios oración adoración 44 los verdaderos adoradores claman a Dios en espíritu y en verdad oiga esto es tremendo esto es antes de Calvino esto es antes de los presbiterianos esto es antes de los puritanos 1523 los verdaderos adoradores claman a Dios en espíritu y en verdad sin fanfarronería delante delante de los hombres no que mira que aquí está la virgen de Ose de qué trae velas le ponían velas trae más velas y más velas porque cuanto más velas para que nos haga el milagro oiga la gente no solamente era ignorante era pobre de dónde va a sacar qué milagro mira que existe ahí ahí está un pedazo del manto de Juan el Bautista ese es el manto sí, sí esto fue un pedazo de manto de Juan el Bautista tóquelo ¿qué siente? milagro sí sígale tocando ¿cómo siente? ¿qué está sintiendo? bueno sí, sí yo sé voy a pedir un milagro a Juan el Bautista sí, pero no la agarre mucho porque va y mucha gente también no, la gente creía eso la gente creía eso y no y hasta ahora cree eso esto perteneció al apóstol Pablo no, no, no mucho no, despacio despacio es el único que tenemos de reliquia órelo nomás es increíble cómo la gente es ignorancia y claro Roma quería gente ignorante ahora entiende por qué Lutero se reveló por qué Swingley está diciendo sin fanfarronería en espíritu y en verdad oh, los cantos los cantos y esto es 1523 esto es para amigos que creen que cantando fuerte y saltando van a ser Dios escuchados 1523 el canto que se hace fuerte clamando pero sin devoción que se hace solo para recibir algo es buscar fama ante los hombres o ganancia material o sea no sirve para nada y me pregunto ¿quiénes son los que cantan fuerte y gritería? bueno usted sabe remisión de los pecados solo Dios perdona el pecado a través de Cristo su Hijo nuestro único Señor nadie más este es el número 50 solo Dios perdona el pecado no el sacerdote es Dios a través de Cristo oiga este es revolucionario ¿se dan cuenta cuántos millones de personas se sintieron aliviadas con este mensaje de Ulrich Swingley? quienes asignan a los seres creados la capacidad de perdonar pecados desmerecen el honor de Dios y se lo da al que no es de Dios esto es idolatría real o sea según Swingley cuando uno va a un sacerdote y le dice mira sacerdote yo cometí pecado hace unos días y quiero que me perdone según Swingley es idolatría verdadera ¿por qué? porque es un ser creado el hombre no tiene poder para perdonar pecados católico romano amigo amigo católico romano usted cree en Dios si el católico cree en Dios cree en Cristo pero ¿sabe qué? confesarse ante un hombre creado es idolatría porque él no tiene poder para crear es más el papa no le puede dar poder a otro hombre para perdonar pecados quien pretenda perdonar algún pecado de un penitente no es vicario de Dios ni de San Pedro vicario del diablo lo va a repetir otra vez quien pretenda perdonar algún pecado no es representante de Dios tampoco de San Pablo o San Pedro es representante del diablo ese es la número 55 quien pretende remitir cualquier pecado o perdonar a cambio de dinero no mire yo quiero que usted me pueda ayudar para que yo necesito dinero bueno nomás dame unos 1500 pesos nada más puedo 1000 ok está bien deme 1000 1000 pesos vamos a ver tal vez mitad del pecado perdonado pero algo es algo cualquiera que diga que va a perdonar pecado por dinero es compañero de Simón el Mago y Balán que son el verdadero mensajero del diablo personificado punto se acabó ya está yo te perdono pero el que hace eso es mensajero del diablo personificado purgatorio 57 las verdaderas escrituras no saben absolutamente nada sobre el purgatorio después de esta vida o sea no existe purgatorio 1523 señora católica católica romana si yo soy la señora católica romana decirle señora la verdad la biblia no enseña el purgatorio no pero mi esposo murió hace 5 años y yo lo quiero mucho no usted lo puede querer mucho sigale queriendo pero no hay purgatorio no existe porque las escrituras no enseñan el purgatorio la condición espiritual de la persona que muere número 58 la condición ahora esto es muy importante la condición espiritual de la persona que muere y su destino eterno de los muertos el único que lo conoce es Dios por lo tanto no deberíamos ni siquiera intentar saber si está en el cielo o si está en el infierno ahora esto es muy importante porque esto no solamente afecta a católicos sino también a evangélicos y si bien es cierto que el que muere sin Cristo bueno no hay salvación también es cierto que uno no sabe lo que pasa en ese momento y eso es cierto eso es verdad por eso dice aquí la sentencia condición espiritual o destino de los muertos solo la conoce Dios y cuanto menos nos ha revelado al respecto entonces no deberíamos intentar conjetuar y decir a mí simplemente hermano usted cree que se fue al infierno hermano yo no sé si se fue al infierno yo no sé si fue a Dios en cosas así o solo Dios lo conoce pero no es que no me importa sino que no está en mi responsabilidad saber este se fue al infierno este se fue al cielo este no sé a dónde está no eso lo conoce Dios y Dios se encarga de eso nosotros es seguir fieles a Dios y compartir su evangelio a los vivos eso ya voy terminando 62 las escrituras no reconocen ningún sacerdote al estilo católico romano excepto aquellos que proclaman el evangelio por la palabra de Dios las escrituras no enseñan la orden sacerdotal de los católicos romanos excepto aquellos que proclaman el evangelio y la palabra de Dios aquellos que proclaman la palabra de Dios no los sacerdotes aquellos que proclaman la palabra de Dios son dignos que se les muestre honra y se les proporciona alimento para el cuerpo a los que predican fielmente la palabra del Señor aquellos que y esto es muy importante 65 que no desean confesar sus pecados Dios los traerá a cuenta por su consecuencia por lo tanto no se puede y no se va a utilizar la fuerza contra el cuerpo de ellos a menos que se comporten de una manera criminal que no hay altarse nativa ¿por qué dice eso? porque el catolicismo imponía la fuerza te obligaba a confesarte su incluye claro deben confesarse pero no se les puede obligar si no quieren confesarse eso Dios se va a encargar de ellos no se puede utilizar la fuerza al que no se confise en otras palabras libertad de conciencia no utilizar la fuerza para obligar a alguien a creer en religión y esto es muy importante hasta hoy en día y él termina y esto es muy importante que dice si alguien desea tener una conversación número 67 conmigo sobre los intereses sobre diezmos hijos no bautizados confirmación estoy dispuesto a responder y termina con esto que nadie intente discutir con el engaño la necesidad humana sino a ocurrir a las escrituras para aceptarlos como juez porque las escrituras respiran el espíritu de Dios para que la verdad se hallara o si se encuentra como yo espero también sean retinidos amén así gobierna Dios y aquí termina me he escapado algunos pero ustedes lo pueden leer más adelante así como verán es puro evangelio es más lo veo más evangélico en el aspecto reformado sacramento bautismo del señor porque ese es el verdadero evangélico el verdadero evangélico cree que los sacramentos es cena del señor y bautismo y el bautismo se aplica a los niños ese es el verdadero evangélico no es el evangelicalismo norteamericano que rechaza eso amigo evangélico escúcheme bien su evangelicalismo no viene de la reforma viene de Estados Unidos de aquí ok porque usted dice pero a mí no me enseñaron que a los niños se quiera bautizarse yo sé que no enseña pero eso viene de Estados Unidos entiéndalo bien póngaselo aquí en la cabecita pero el evangélico el evangélico reformado cree eso porque así lo enseña la palabra de Dios ese es otro punto pero en estas 67 confesiones o tesis o declaraciones o artículos de fe vemos la esencia de la teología reformada bueno hermanos con eso termino espero que haya sido de gran ayuda sinceramente pueden leer mi blog ahí está todo completo y cualquier pregunta me lo pueden hacer saber vamos a terminar con una oración oremos gracias Señor por tu amor por tu misericordia y que haya sido un momento de mucha ayuda a cada uno de nosotros que tu gracia y tu amor nos hable al corazón que tu santo espíritu siempre nos guíe a tierra de rectitud en el nombre de Jesús amén que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes ¿qué es?